El presidente kazajo, Nusrutan Nazarbayev, habló de un nuevo futuro con vistas al año de 2045 durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Él propuso la creación de un Consejo de Desarrollo Global, la utilización de una misma moneda por parte de todos los países miembros de la ONU y la puesta en marcha de un plan global estratégico en el marco del 100 aniversario de la creación de las Naciones Unidas. El presidente kazajo también ha contemplado que en 30 años la organización se centra en ofrecer seguridad nuclear y energética, garantizar el abastecimiento de agua y comida, además de construir la confianza, el entendimiento mutuo y reformas. Con la creación de un Consejo de Desarrollo Global, su idea es sumar a los países miembros de la ONU los jefes de todas las agencias especializadas, incluido el Fondo Monetario Internacional, con el objetivo de promover el crecimiento económico a escala mundial. Nazarbayev también ha considerado la idea de un plan mundial anticrisis, importante para concretar la prosperidad y el desarrollo global sostenible. Además de presentar estas ambiciosas propuestas, Nazarbayev también buscó el apoyo de la Asamblea General de la ONU para la candidatura de su país como miembro no permanente del Consejo de Seguridad en 2017 y 2018.